No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Digno Eternamente Digno Impresionante Y digno Y digno Solo ante ti Yo me inclino Me resigno Vigno Eternamente Y digno Impresionante Y digno Y digno Solo ante ti Yo me inclino Y digno Jesús Señor Solo tú eres bien Solo tú eres bien Solo tú eres bien No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdonas Múltitud de errores Me inclino ante ti Tú eres digno Eternamente digno Impresionante Y digno Eternamente digno Impresionante Solo ante ti Solo ante ti Te adoramos Te adoramos Te anhelamos Señor Todo es para ti Todo es para ti Señor 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 Amén Amén Amén.